En un ejemplo de que la perseverancia es una herramienta eficaz para afrontar los momentos más difíciles de la vida, una mujer de 103 años de edad ha impuesto un nuevo récord en carreras de pista y campo en los Estados Unidos. Julia Hawkins, mejor conocida como la Huracán en el mundo del atletismo, ganó esta semana la medalla de oro en las carreras de 50 y 100 metros de distancia durante los Juegos Nacionales para el Adulto Mayor que se llevaron a cabo en Albulquerque, Nuevo México. La abuelita comenzó su historia en las carreras a los 100 años de edad y al cumplir 102 ya había acumulado tres récords mundiales. Con el tiempo nos hemos sido acostumbrados a ver las cirugías plásticas como algo común y cada vez más practicado tanto en hombres como mujeres que quieren hacer cambiar alguna parte de su cuerpo con la intención de que ésta luzca como desean. Existen historias en que las cirugías plásticas y las modificaciones corporales parecen convertirse en la parte medular de la vida de una persona y tanto los cambios como la frecuencia con la que se llevan a cabo los procedimientos o los objetivos buscados suelen causar polémica. Este es el caso de Andrea, una joven de 22 años original de Bulgaria que ha declarado a la prensa de su país que se operó al menos 15 veces durante el último año con la firme intención de parecerse a la muñeca Barbie. Cuando estamos bajo el influjo del alcohol todos hemos hecho alguna tontería desde realizar alguna proeza física hasta hablar con algún ex novio o ex novia. Sin embargo nuestro amigo de la siguiente historia se lleva las palmas pues no sólo se atrevió a conducir en estado inconveniente sino que sacó a las calles un vehículo militar de alto poder destructivo. Esto sucedió en Polonia donde un hombre de 49 años sin identificar dio un par de rondas por su vecindario a bordo de una T-55, un tanque de la segunda guerra mundial. Aunque ya eran las 10 de la noche los vecinos se dieron cuenta al escuchar el alboroto que causaba la máquina de 40 toneladas al transitar por el asfalto.